La tarde de allí hay 19 uruguayos. Estamos con Emilio Velar, coronel y jefe de la misión. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Buenos días para ustedes. Encantado de recibirlos. Bien, bienvenido también por aquí. ¿Qué temperatura tienen? Buen día, ¿qué temperatura tienen hoy? ¿Cómo está ahí? Hoy hay un grado bajo cero. Aquí está lloviendo. Templadito. Y está lloviendo además. Bueno, decíamos que ustedes tienen claro lo que es mantenerse a veces aislado y tener poco contacto con la sociedad. Muchas de las cosas que se están pidiendo acá. ¿Cómo llevan ustedes el tiempo en la base Artigas? Bien, en este momento, acorde a una guía del Tratado Antártico, estamos restringidos a nuestra base y a los alrededores de nuestra base. Y no podemos tener contacto con las otras bases, o sea, con la chilena, la rusa, que están en la misma isla Rey Jorge. Y la cuarentena la hacemos y aplicamos todas las normas establecidas por el Tratado Antártico y por Uruguay. ¿Qué pasaría en caso de que se diera un caso sospechoso de coronavirus allá? No sé si hay como margen para que esa situación se llegue a dar en este momento. En este momento no se da porque no está entrando nadie, pero si se diera una situación de ese tipo, hay un avión que está en la Fuerza Aérea de Chile, aquí en la isla Rey Jorge, que es la que hace las evacuaciones de emergencia, así sea por coronavirus o por una fractura, por cualquier accidente que haya en la isla. Ahí va, porque se pueden enfermar otras cosas también. Hablabas recién del Tratado Antártico. Y en ese tratado, por ejemplo, ¿se menciona alguna pandemia? Se menciona esta pandemia, que es una guía nueva que salió el 16 de marzo. Claro, por eso la actualizaron. Está actualizada. La actualizaron. Es donde nos dicen qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, la semana pasada recibimos una carga logística de filtros para los generadores que estamos necesitando urgente y ese material se dejó aislado por nueve días para desinfectar y después recién lo podemos utilizar. Claro, claro. Bien. En el caso, recién decías, bueno, no nos dejan tener contacto con el resto de las bases, no está yendo gente, por lo cual no debería aparecer un caso. Pero si hay algún caso sospechoso por esto que acaban de recibir, por más que ustedes dicen, bueno, hicimos todo el protocolo, ¿en ese caso está la posibilidad como para aislar a alguna persona hasta que llegue un médico y ese avión que decías? Sí, tenemos posibilidad de aislar a una persona en cuarto. Nosotros tenemos muchos locales libres ahora y la podemos aislar a la persona y hacer los primeros auxilios y evacuarlo antes posible. Bien. ¿Cómo están siendo las jornadas por allá ahora que está como restringido el acceso? Nosotros seguimos trabajando igual porque tenemos que aprontar todo para el invierno, pensar lo que es la linga para los edificios, para los grandes vientos, realizar trabajo en el lago Uruguay, que es donde sacamos el agua, y se siguen haciendo reparaciones chicas, pero tenemos que seguir manteniendo la base. Bien. Y tanto la base uruguaya como el resto de las bases que hay en la Antártida, en este momento casi que de cuarentena mundial, ¿están recibiendo recambio de personal? ¿Está llegando gente a la Antártida que viene de los otros continentes? No, negativo. Ya nadie más está recibiendo. El 26 de marzo se fue el último vuelo de una empresa privada que sacó a unos científicos chilenos y todos los vuelos que estaban previstos desde el 16 de marzo hacia adelante se tuvieron que reconsiderar. Incluso el Instituto Antártico reconsideró el vuelo del 14 al 24 de abril que era para sacar a 11 personas que tenemos en la base, porque en invierno quedamos solo 8, y estamos pendientes de cuándo van a venir a sacar a estos 11. Claro. ¿Entonces el virus no podría llegar o sí? No, no podría llegar porque, por ejemplo, para venir a sacar a estos 11 uruguayos tienen que hacer 14 días de cuarentena en Punta Arenas, una de las entradas a la Antártida y hacer el test del COVID que tengan libre. O sea, los pilotos tendrían que estar en Chile 14 días antes de entrar a la Antártida. Y hacerse el test para después recién entrar y llevarse a esas personas. Para después entrar y sacarlos, sí. Bien. Y además, el Hércules se está utilizando también para vuelos, justamente para traer uruguayos. Sí, exacto. Se está utilizando para otra, para gente que está parada en el mundo. Toda esta situación comenzó en China y ustedes están a 6 kilómetros de la base de ellos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Mantienen contacto? ¿Han tenido alguna novedad en ese sentido? No, la base china se cerró a mitad de enero. Ya cerraron toda la base china. Ellos, enseguida que se descubrió lo del coronavirus, cancelaron todo lo que es la campaña antártica. Ellos solo quedó la dotación que va a quedar en todo el invierno y no nos podemos acercar a la base de ellos. Bien. ¿Se sabe por qué cerraron todo? ¿Les comentaron algo? Restricciones, no. No nos comentaron. Solo restricciones, no nos dejan entrar. Reciben órdenes del gobierno de ellos. Perfecto. Bien. ¿Cómo mantienen la comunicación? Me imagino, normalmente uno con tanta distancia se puede preocupar o acá nos estamos acostumbrando a festejar los cumpleaños, por ejemplo, con Zoom. Sí, hacer toda distancia. Hacer toda distancia, todo virtual. Y ustedes, evidentemente, están más acostumbrados porque estando allá pasan cumpleaños, pasan navidad, año nuevo, familiares que están acá. ¿Cómo lo llevan ustedes y cómo llevan el día a día? Es que podemos aprender de ustedes también, ¿no? Bueno, el día a día, aparte de que seguimos trabajando, nos comunicamos vía telefónica o WhatsApp con la familia. Y después a diario, cuando estamos en los alojamientos, miramos películas, tenemos una muy buena biblioteca con diferentes libros. Tenemos un gimnasio, hacemos gimnasia al que le gusta. Otros se dedican a la lectura. Y tratamos de pasar el tiempo, conversamos. Vía normal tratamos de hacer para mantener la mente despejada. Y la gimnasia es algo que casi todos hacemos y es algo que despeja bastante y se mantiene activo. Bien. ¿Qué series están viendo ahora? No, series no estamos viendo porque ahora estamos teniendo un problema con Internet. Antes teníamos 6 megas y ahora tenemos 1 megas solo porque se cayó el satélite de Venezuela. Mira. Y miramos, tenemos un banco de más de mil películas y miramos películas de ellas que elegimos. Entonces no estamos poniendo a entrar a Netflix. Bien. ¿Y se fueron todos a ver la misma película tipo cine doméstico? No, algunos sí porque como tenemos un banco de películas, algunos la miramos juntos en el televisor, otros se van a los cuartos, eso es voluntario de cada uno. Claro, porque difícil además ponerse a cuartos, ¿no? Claro, me imagino. ¿Qué género quieren ver? No, no, no tijeras. Claro. Y otros van y se comunican con las familias a esa hora, entonces casi siempre es en la noche. Bien. Bueno, y me imagino que también algún juego para despejar también la mente tienen que tener. Sí, tenemos cartas, diferentes juegos de mesa, hay un ping-pong y un pool. Bien. ¿Hay alguna novedad a nivel de investigación que ya se pueda como ir adelantando? ¿Algún estudio, algún resultado, algún proyecto grande en el que estén trabajando ahora? No, ahora no, aquí en la Antártida no. Los proyectos científicos, los últimos nuestros, se fueron el 9 de marzo y todavía no hay ningún resultado de los proyectos que estaban haciendo. Perfecto. Emilio Velar, muchísimas gracias por esta conversación. Un saludo para todos, para todos los uruguayos que están por allí. Bueno, igual para ustedes, que se cuiden por ahí, por Uruguay, que está difícil la cosa. Acá por ahora estamos libres del coronavirus. Bien. En cualquier momento le va a salir a algunos, sobre todo a algunos argentinos que se andan escapando por el mundo. No, 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 por favor. Le va a querer caer a algunos, ¿no? Dejen de entrar a nadie. Un abrazo grande para todo el equipo. Cuídense. Vale, gracias igual. Cuídense. Chao, chao. Bien, no, me río, pero son de llorar los titulares a veces de los diarios argentinos y las cosas que llegan a hacer es increíble, tremendo. Pero fue una argentina que uno se disfrazó de perro para salir a la calle. ¿No lo vieron ese video? Creo que fue en Chile. ¿En Chile? Creo, no me acuerdo. De arbusto, como... Ah, no, de perro. Yo vi uno de perro que andaba en cuatro patas. Es verdad, de perro soto. Muy berrecta. Yo vi uno de arbusto, el de ayer fue de arbusto. No, cosas increíbles que están pasando. Facu, ¿te parecen algunas recomendaciones? Pero claro, mi vieja, vamos a hablar.